¡Vale! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡No, hombre! ¡Qué pendejo! ¡No, espera! ¿Cómo es tú? ¿Eh? ¿Halo tú, güey? ¡No, no! ¡No, vale en medio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay video! ¡Buelas de verga! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo es, pues? ¡Son tres veces hoy! ¡Ah! ¿Dónde está él? ¡No, no! ¡Que lo haga él! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Diga las manos! ¡No me las traigo! ¡Ah! ¿Dónde vamos, cabrón? ¡Una palastada! Mi compadre Temer también aquí viene. ¡La brevada! ¡Bien camuflada! ¡No! ¡Se jalaron los de Barranco! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Del barrio! ¡Vamos para las tablas! ¡Vamos para las tablas! ¡Vamos para las tablas! ¡Vamos para las tablas! ¡Vamos para un rato! ¡Pues ya vieron! ¡Mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Ja, ja, ja! Queremos grabar, espero que les guste! ¡Cálame! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí llegó la de más privada. ¡Pare! 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 que bueno el led es que yo dale dale es lo y ¡Adiós! vamos a ver pata fondo pata fondo esta es la que se cayó por el barranco esa es estoy andando a viva que bonito va a quedar el mofle esta bien perro para acá que chingón se ve ya la habíamos grabado aquí miren guacha como que como que está regando la gente por eso hay agua porque no ha llovido miren guacha aquí está chido para venirse una carnita asada venirse un finecito de semana justo ir con la familia mira que loco la plebada ya está la chila de misancita la chila de los la chila de los la chila de las ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!